Líder de la derecha española dijo que Gustavo Petro es un terrorista, no ha repuntido. Santiago Bascal, diputado del Partido de Derechas Vox, celebró que sus compartidarios hayan abandonado el Congreso de los Diputados cuando el presidente colombiano intervino. El diputado y presidente del Partido de Derechas Español Vox, Santiago Bascal, comentó la visita a estado que el presidente Gustavo Petro está haciendo en España entre el 2 y el 4 de mayo. Abascal condenó la presencia del presidente Petro en España y lo comparó con Arnoldo Otegi, el político español actual coordinador general de Euskal Herria Idú y ex militante de ETA, antigua organización terrorista separatista vasca. También reparó en que el presidente Petro, antes de su viaje a Madrid, despotricó a España para que después le hayan puesto una alfombra roja. El político español publicó un video en Twitter en el que cuestiona que el gobierno español, en cabeza de Pedro Sánchez, sus socios y muchos diputados de la oposición, han puesto alfombra roja al terrorista no ha arrepentido Petro. Solo Vox, igual que tantas otras veces, hay sentido de ese espectáculo esperpéntico. España merece otra política internacional y señalo que muchos españoles desconocen el pasado del presidente Gustavo Petro. Petro es a Colombia lo que Arnaldo Otegi es a España, un terrorista no ha arrepentido. Un señor que antes de coger el avión para España ha insultado al país para después recibir el collar de la reina Isabel la Católica. Y esto no es más que una muestra de cuál es la política internacional de este gobierno, siempre sumiso ante los enemigos de las libertades, desde China hasta Venezuela pasando por Cuba o por Colombia. Amascal en el video advierte el pasado del presidente Petro y sus militancias en la guerrilla del M-19, que se desmovilizó a finales de los años 80, al que llamó un pasado de sangre y del que dijo no está arrepentido. También anotó que solo su partido se opone a este blanqueamiento de la figura del presidente colombiano, al que no bajó de enemigos de las libertades y de la democracia. Además, este señor tiene un pasado que no se puede ocultar, un pasado de sangre, un pasado que ha dejado dolor, que ha dejado muertos en Colombia y un pasado del que no se ha arrepentido y que nosotros hoy queremos condenar con este gesto. Pero no solo eso, este señor es una pieza clave en lo que hoy es el Foro de Sao Paulo, que es la organización internacional del comunismo para hacer avanzar la tiranía y los regímenes socialistas y comunistas en Iberoamérica. Y por eso hoy nosotros nos unimos a parlamentarios de todos los países de Iberoamérica. Le están firmando un manifiesto a través del Foro de Madrid en contra del blanqueamiento que supone la figura de un enemigo de las libertades y de la democracia.